El 31, lo vuelvo a decir, tengo el placer de entregarle el primer premio a Adriana y la verdad decirle gracias también, porque gracias a que toda esta gente nos compra la rifa y cree en nosotros, es que podemos seguir haciendo esto. Desde ya, muchísimas gracias, felicitaciones y que la disfrute con gusto salud. Y nos paramos. Muchísimas gracias a ustedes, a la institución, porque hace estas cosas tan importantes y otras cosas importantes que han hecho en el pueblo. Estoy muy emocionada, muy agradecida. Tengo que recordar que todos nos gustó mucho, pero bueno, esto es un placer y es un placer. Estoy muy emocionada por mis hijos, por mi familia, por mis amigos. Por los que no son amigos, los llamados. Tanta gente que nos apoyó siempre. Y ahora hemos recibido mensajes de todo tipo y color y agradecimientos. Y quiero devolver ese mismo agradecimiento a todos. Para sacarte, para sacarte de la emoción, ¿cómo elegiste el número? Al azar. Al azar. Antes, permiso. Sí, claro. No sé si puedo. Sí, sí, sí. Antes, le compraba a Beto Poggi el 0,60. Hace muchísimos años. Cuando Beto dejó de vender, dije, voy a cambiarlo. No sé por qué, y elegí uno al azar. Y bueno, así fue. Y increíble. Siempre luché por mi casa y por eso esta vez no era como esperado. Porque ya teníamos nuestra casa con muchísimo esfuerzo. Y fue un agradecimiento del cielo. Te vas a vivir a esa casa, ¿no? Sí. Se van. Si Dios quiere, lo llevas. ¿Lo llevas? Lo llevo. Lo llevo. Lo llevo. Agradezco al cielo que tengo, las personas que más amo en el mundo. Que son mis pilares. A mis hijos. Y bueno, a ustedes. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!